Música Donde quiera que vaya su dinero, habrá personas que querrán hacer uso indebido de él, eso sí, sin trabajarlo, con el esfuerzo, con lo que usted lo hizo. Esas personas se llaman delincuentes, pero cuando utilizan las redes de internet o acceden a las plataformas de las redes sociales, se llaman ciberdelincuentes. En República Dominicana, la población mayor a 10 años, en un 80% aproximadamente, tiene teléfonos móviles y accede a través de ellos a el internet. Por eso, fácilmente pueden ser víctimas de estos delincuentes que se aprovechan de la ingenuidad de muchas personas que reciben de repente un mail o reciben un whatsapp diciendo que han recibido un premio de un lugar inesperado, pero que para poder acceder a dicho premio, tienen que dar la clave de su cuenta o el número de cualquier cuenta corriente o de ahorro donde usted tenga depositado su dinero. No sea bobo. Esas noticias prácticamente no existen en el siglo XXI. Para eso, las entidades de intermediación financiera tienen sus aplicaciones, sus apps. Si usted es el cliente de una, acérquese y baje esa aplicación y solamente a través de esa aplicación realice todas las transacciones bancarias y o financieras. No crea en mails o en whatsapp o algo que llegue a través de sus redes sociales diciéndole que usted se ganó algo y que por favor pase a buscar el premio, pero que previamente tiene que decir cuál es la clave o alguien con el sello de su institución financiera le mande un mail diciendo que urgentemente necesitan la clave porque usted ha sido víctima de un uso indebido de sus recursos que usted tiene en la cuenta corriente. Cuidado en los cajeros automáticos, no le ceda su clave a nadie y sobre todas las cosas tenga mucho cuidado con los números, sus claves y a quien usted se la da porque fácilmente también puede ser víctima de este robo, de este fishing, de esta pesca que parece ingenua, pero que en este ciberuniverso, en este mar donde todos navegamos por internet, en algún momento podemos ser peces y podemos ser víctimas de un fishing, de un ciberdelincuente que no descansa y que con esta inteligencia artificial se ha multiplicado de manera exponencial. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Wynn TVO. Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés. Eres experto. Continuamos en Cae la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, en este mar cibernético donde todos navegamos, evite ser pescado, evite ser pescado. No se convierte en un pez y sea pescado por un ciberdelincuente, que es lo que está ocurriendo muy frecuentemente, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Pero como todavía hay mucha ingenuidad y la gente puede recibir algún correo electrónico, algún WhatsApp o alguien a través de sus redes sociales puede enviarle por, digamos, el directo algún mensaje diciendo que usted se ganó un dinero. O algún mensaje de su supuesto intermediario financiero con un sello y con un número rarísimo diciéndole que su cuenta ha sido hackeada y que necesitan su número, su clave para volver a activarlo. Tenga cuidado que eso es alguien que quiere pescar sus datos para hacer un mal uso de ellos y sobre todo terminar utilizando sus recursos. Eso que usted se ganó trabajando y que lo guardó en un número de cuenta o que su empleador le transfiere a una cuenta de ahorro, alguien en el ciberespacio quiere quitárselo pero sin trabajar. Y esos son los ciberdelincuentes. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las claves. Si usted tiene una clave, esa clave es suya. Apréndasela usted. Trate de no guardarla en dispositivos porque entonces cuando alguien les roba el dispositivo, pues automáticamente puede también acceder a sus claves. Sé que los bancos, las instituciones de entidad de intermediación financiera, perdón, también tienen tarjetas de clave. Ahora esas tarjetas de clave, cuando usted tiene una aplicación, un app, son digitales. Usted entra al app y automáticamente le manda por un sistema dual, le manda una clave para usted confirmar la transacción. De todas maneras hay que tener cuidado, repito, las claves. Trate de no decírsela a nadie. Manejela usted o si se la va a decir a alguien, tenga mucho cuidado. No sea tan confiado porque de esto viven muchas personas o vamos a decir muchos delincuentes a nivel global. Tenga cuidado. Estamos viendo muchas compras a través de plataformas de compra y venta, de personas que dicen que son timadas o engañadas, que pagan por un artículo que han visto solamente de forma digital en una foto y cuando le enseñan el artículo, luego de haberlo pagado, se dan cuenta de que no es el que le mostraron originalmente. Entonces tenga cuidado. También personas que le muestran un vehículo y que le dicen vamos a hacer la transacción en una plaza comercial y págame, pero el vehículo está en el parqueo. Tenga cuidado. Que todos los días sale alguien a hacer de las suyas y de verdad que en este momento donde todo el mundo está pendiente a cómo hacer rendir el peso, a cómo ver, cómo se defiende, porque este es un país de personas que hacen su mejor esfuerzo para vivir, la mayoría de los dominicanos, pues hay que tener cuidado. No está fácil la situación. Tenga cuidado con las tarjetas de crédito, los puntos de venta. Ya ha mejorado mucho la seguridad con los puntos de venta, con que ya no hay, trate de cambiar sus tarjetas, actualizarlas. Si usted tiene una tarjeta vieja, hay unas tarjetas táctiles actualmente que ofrecen las entidades de intermediación financiera. Lo digo por el Banco de Reservas que está modernizando bastante el tema. También tiene un app, acérquese, que va a tener acceso al mismo y va a poder hacer sus transacciones vía ese app de manera segura y garantizada. Nada de mail, de que mira, me llegó un mail o alguien que te llama y te pone un teléfono y tú llamas y ese teléfono te suena raro. Lo pueden estar llamando de cualquier parte del mundo excepto de su institución financiera. Así es que tenga mucho cuidado que el mundo está lleno de ciberdelincuentes. Y donde usted vive, y deme su dirección para hacerle llegar una tarjeta. Cuidado también, tenga cuidado, cerciórese bien. Muchas personas estamos viendo que hacen, como dicen en otros países, el famoso cuento del tío, que llaman y dicen que alguien ha tenido un accidente y esa persona no ha tenido ningún accidente, y le dicen a la persona que vive en su casa o a un hijo, miren, aquí está y le mandó a buscar un dinero porque se necesita, porque está interno y está inconsciente. Trate de comprobar todo eso, porque eso está creciendo en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. Dicho esto, vamos a continuar con el panorama sectorial que publicó recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el objetivo de compartir cuál ha sido el desempeño de los distintos sectores económicos del país durante el primer semestre de este año. Un semestre que ha sido complejo, con un bajo crecimiento económico, y que se espera que durante el segundo semestre de este año, luego de aprobado, como ya se envió al Congreso, el presupuesto reformulado, pues el gasto de capital empuje el crecimiento económico. Pero vamos a ver, señor director, este panorama sectorial que publicó recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y vamos a tocar algunas láminas en este segmento para compartir con ustedes el desempeño económico, sobre todo en esta parte, la creación de empleo, que es un tema que a pesar del bajo crecimiento durante el primer semestre, algunos sectores han creado empleo de forma importante, sobre todo los vinculados al mercado internacional, como es el sector turismo, el sector de las zonas francas y algunos sectores vinculados a las exportaciones de bienes y servicios. Vamos a ver, señor director, miren aquí la cantidad de trabajadores registrados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. A junio de este año, los trabajadores que estaban registrados en la Seguridad Social, esos son los trabajadores formales, los que tienen acceso a pensiones y a seguros de salud, y la cantidad que había a junio pasado eran 2.262.500 trabajadores registrados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, cuando uno compara esa cifra con junio del año 2022, es mayor porque en dicho periodo o en dicho mes del año anterior, había solamente 2.211.400 trabajadores registrados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, en la Tesorería de la Seguridad Social fundamentalmente. Así es que el empleo respecto a junio ha crecido de forma relativamente bien, a pesar de la caída del crecimiento económico durante el primer semestre del año. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. En este panorama sectorial vamos a ver índices globales de personal y remuneraciones. Esto es importante porque a junio el índice global de personal y las remuneraciones estaba en 106.9%, donde se toma al 2020 como año base, que fue el año de la pandemia. Y es de esperarse porque ya han entrado en vigencia, pues todos los acuerdos de aumento de salario, del salario mínimo, que se han hecho a través del Comité Nacional de Salarios que funciona en el Ministerio de Trabajo de nuestro país. Ya estamos viendo que el aumento en las remuneraciones está muy por encima del que existía durante junio del año pasado y durante el 2021 también. Es decir, estos acuerdos están teniendo impacto en el poder de compra de los trabajadores. Vamos a seguir, señor director. Con esta lámina vamos a ver los trabajadores formales por sector económico. Estamos viendo que hubo una caída en el trabajo formal en la administración pública, pero, como dijimos, hoteles, bares y restaurantes ha sido el sector que más trabajo formal ha creado, con 0.64. Esto es importante, lógicamente el sector turismo es el que ha tenido mayor crecimiento. El sector de manufactura, ahí está vinculado todo el tema de la zona franca, un 0.25%, comercio 0.22% y construcción 0.13%, así como entidades de intermediación financiera y seguros, que también creció en 0.11%. Ahí están los sectores que han crecido y es importante establecer que ha crecido el empleo formal cuando se compara con el mismo mes del año anterior. Vamos a seguir, señor director, con este panorama sectorial de República Dominicana junio 2023. Aquí vamos a ver el saldo adeudado real por sector productivo y estamos viendo que ha crecido en junio de este año a 714.4% y ha crecido, fíjense que venía creciendo, pero no tan fuerte, sino en junio creció de forma importante a 714.4% cuando se compara con los 644.2% del año pasado. Y esto, de alguna manera, es resultado de este paquete de estímulo monetario que comenzó en ese mes, en mayo, y que, de alguna manera, la reducción de la tasa de política monetaria dispuesta por el Banco Central también ha apoyado un aumento en el financiamiento de los sectores productivos. Esto es importante que se tome en cuenta porque ha habido un mayor apoyo al financiamiento de los sectores productivos en este año, sobre todo, ya se comenzó a sentir a partir de junio. Vamos a ver cuando se publique este panorama sectorial del mes de julio. Vamos a ver cómo va a estar, pero seguro que va a estar muy por encima del mismo periodo del año pasado debido a este paquete de estímulo monetario y a las medidas que ha estado tomando el Banco Central para, de alguna manera, favorecer o reducir el costo del financiamiento de las actividades productivas. Ahí está. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Vamos a ver el pluriempleo por sector económico. Esto es importante. Yo creo que es uno de los gráficos más novedosos, sobre todo los profesionales y los chicos de aquí, de Vox Media Network, saben bastante bien cuando hablo yo de pluriempleo a qué me refiero. Y donde ha habido un aumento importante del pluriempleo, lógicamente es en el sector de manufactura, sector de manufactura que ha estado creciendo, tanto la manufactura de zona franca como la manufactura local. Aquí estamos viendo que la variación o el aumento del pluriempleo es de 6.073 trabajadores para un aumento de un 17%. También el sector agropecuario ha aumentado un 9.9%. En otros servicios, que es más vinculado a todo el tema de la informalidad, está en 11.4%. ¿En cuáles sectores ha caído fuertemente el pluriempleo? Bueno, en el sector de hoteles, bares y restaurantes ha caído en un 30%. Eso se debe a que como ha crecido el turismo y ha crecido de alguna manera la oferta, y han crecido la llegada de turistas, pues el aumento en la demanda de empleo en ese sector ha sido más alta. Y cuando hay pocos trabajadores y mucha demanda por los mismos, ¿qué va a pasar? Hay que pagar un mayor salario. Y eso incentiva a que los trabajadores de dicho sector, en vez de tener los trabajos, pues puedan tener tan solo uno, siempre y cuando le compense, ¿verdad? Tener uno solo lo que antes producían con dos trabajos. Ahí está, el sector de las comunicaciones también hubo una caída en el pluriempleo en 22.3%. También ha caído fuertemente el pluriempleo en el sector de las comunicaciones, que es el sector de las telecomunicaciones, pero todavía es mucho más amplio, ¿no? Así que ahí está. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, si tenemos otra con el sector empleo, pero si no vamos aquí al piso, y es importante que hagamos un análisis de cómo ha estado el sector del empleo. Por eso quise traerlo, porque a pesar de la caída, repito, del crecimiento, del crecimiento tan bajo, de tan solo 1.2% durante el primer semestre de este año, el empleo ha crecido cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. Y eso lo explica el empuje del sector de hoteles, bares y restaurantes, le hace el sector turismo, así como el sector de manufactura. Estamos hablando tanto de zona franca como de manufactura local, que han crecido y esos sectores demandan muchos trabajadores. También estamos viendo que el pago a los trabajadores ha aumentado, porque, como dije hace poco, ya entraron en vigencia los acuerdos de aumento salarial que se hicieron de manera tripartita en el Comité Nacional de Salarios que funciona en el Ministerio de Trabajo. Ya comenzaron a entrar en vigencia y, lógicamente, eso ha implicado un aumento en el pago al factor trabajo, el sueldo o salario, y ha aumentado, en términos relativos, el poder adquisitivo de los trabajadores, que se había quedado muy rezagado luego de la, primero de la pandemia y luego del vendaval inflacionario que ocurrió durante el año pasado después de la invasión rusa a Ucrania. Queríamos, primero, ver este panorama sectorial respecto del tema del trabajo o laboral y, luego de la pausa, vamos a volver, pero vamos a ver el financiamiento a los sectores productivos como Estado. Ya vimos que las medidas del Banco Central de estímulo monetario ya se están comenzando a sentir a través del financiamiento a los hogares y a los sectores productivos. Así es que, vamos a la pausa y continuamos aquí en Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión, también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora, en la palma de tu mano. Wynn TVO. Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés. Eres ex... Continuamos en Cae la Noche y vamos a seguir desarrollando este panorama sectorial. Sobre todo en esta segunda parte vamos a ver el financiamiento a los hogares y a los sectores productivos. Esto es importante porque las medidas del Banco Central, repito, este paquete de estímulo monetario, es importante porque ha reducido digamos la tasa de interés activa, que es la tasa a la cual las instituciones de intermediación financiera pues le prestan a sus clientes. Así es que vamos a ver, señor director, la primera lámina para poder examinar cómo ha estado llegando el tema del financiamiento a los distintos sectores de la economía. Vamos a ver que durante junio el saldo adeudado por sector económico, durante junio del año pasado solamente había crecido o tenía una incidencia de 1.6%. Sin embargo, al mismo periodo, es decir, a junio de este año, había crecido a 10.9%. Es decir, ha crecido el financiamiento a los sectores productivos. Eso es innegable. Ahí está. El año pasado, el crecimiento con respecto al año anterior, el aumento había sido de 1.6%. Ahora, este año, el aumento es de 10.9%. O sea, ha crecido bastante. ¿Dónde ha ido ese crecimiento que es el saldo adeudado por sector económico? Al sector comercio, 6.2%. Al sector de la construcción, 1.8%. A otras actividades de servicios, 1.4%. Actividades inmobiliarias, 1.2%. Aquí está la manufactura, la electricidad y agua, el transporte y minas y canteras. ¿Dónde ha caído el saldo adeudado? En el sector hipotecario y en el sector de hoteles, bares y restaurantes. Y alguien me podría decir, pero Fabricio, ¿cómo cae el saldo adeudado en hoteles, bares y restaurantes en este año? Bueno, porque muchas unidades habitacionales, muchos hoteles, ya terminaron la etapa de construcción, inauguraron y actualmente pues están teniendo, digamos, recursos con los cuales están pagando esos créditos previos, esos créditos hipotecarios. Por eso se ha reducido con respecto del año anterior, pero solamente 0.7%, menos de un 1%. Entonces, tampoco es una cifra considerable como para que haya que hacer un análisis aparte. Vamos a seguir, señor director. El saldo adeudado real de las microempresas. Esto es importante porque las microempresas explican casi el 90%, un poco más del 90% del tejido productivo nacional. Las micro, pequeñas y medianas empresas, repito, explican más del 90% del tejido productivo nacional. Y estamos viendo que ya en junio de este año el saldo adeudado de las microempresas era de 51.800 millones de pesos. Muy por encima de los 36.600 que era el saldo adeudado durante el año pasado, 2022, en junio. Eso ha crecido bastante. Y estamos viendo que si ha crecido bastante es porque el financiamiento a través de las entidades de intermediación financiera ha subido. Y ha subido, sobre todo, fíjense que en esa línea roja hubo como un pic, una ligera pendiente, un aumento en junio. Y eso lo explican este paquete de estímulo monetario del Banco Central que ya comenzaba a sentirse a finales del mes de junio. Y fíjense que ha habido una diferencia importante. Porque cuando uno compara, por ejemplo, en el año 2021 que fue el año donde la economía creció de 12.3%, el saldo adeudado era de 32.400 millones. El año pasado, 2022, aumentó a 36.600 millones. Pero este año aumentó de forma importante a 51.800 millones. Es decir, ha habido una política monetaria para estimular o para facilitar el financiamiento a las microempresas. Vamos a seguir, señor director, con la siguiente lámina. Ahora vamos a ver el saldo adeudado para la adquisición de vivienda. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el Banco Central, primero, una de las medidas más importantes que comenzó para este estímulo, este paquete de estímulo monetario, fue dirigido al financiamiento de viviendas de bajo costo. para una tasa primero no mayor a un 9%, y esa tasa pues se respetó y vimos las ferias hipotecarias, no solo del Banco de Reserva, sino de otras instituciones financieras, y lógicamente ya eso se comenzó a sentir y a junio del año pasado habían 226.700 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, eso es importante que se diga porque uno tiene que poner digamos sobre el tapete los recursos que van llegando a ese sector tan importante para el desarrollo del país. Ahí está un aumento de 184.5 a 226.7, un aumento importante del saldo adeudado en términos reales para la adquisición de viviendas. Se está financiando el mercado hipotecario, específicamente el de viviendas de bajo costo. Vamos a seguir, señor director. Vamos a seguir ahora el saldo para adeudado para el consumo. Créditos al consumo, ahí está la tarjeta de crédito y todo lo demás. No, ahí está y estamos viendo que durante el año el pasado mes de junio perdón fue de 399.300 millones de pesos y lógicamente el sector consumo es el sector digamos más fuerte que hay en el tema del financiamiento, financiamiento al consumo, ahí está. Fíjense cuánto ha crecido, ha crecido de forma importante, cuando lo compara con dos años atrás ha crecido fuertemente porque hace dos años eran tan solo 309.000 acumulados, 309.000 millones de pesos y ahora está casi en 400.000. La verdad que ha sido un elemento esencial el financiamiento al consumo en República Dominicana. Vamos a ver la última lámina del consolidado y es el saldo adeudado real consolidado para el sector privado. Estamos viendo que a junio de este año la participación del saldo real consolidado o del financiamiento a los sectores productivos y a las viviendas estamos viendo que al sector productivo un 51.3% es que explica el financiamiento o el saldo real adeudado el sector consumo en segundo lugar con 28.7% adquisición de viviendas con un 16.3% y las micro empresas 3.7% ahí está el saldo adeudado real consolidado del sector privado a junio de este año ahí está repito para que claramente se establezca que ha habido una política monetaria que ha sido efectiva para el financiamiento de los sectores productivos a pesar de ese aumento en la tasa de políticas monetarias hasta que ha venido luego de la invasión rusa a Ucrania y lógicamente todo el tema del aumento que eso significa en la tasa de interés real pero ha habido política monetaria para poder irrigar a esos sectores sobre todo al sector construcción aquí de adquisición de vivienda que ha estado rezagado por el tema del aumento de la tasa de interés así que vamos al piso señor director quería traer esto porque he escuchado algunos colegas y amigos un poco proyectando que el crecimiento económico de este año no va a ser no va a poder llegar a la meta que se estableció originalmente que era de unos de un 4% del producto interno bruto y un poco están diciendo como que la autoridad monetaria el banco central prefirió mantener la estabilidad de precio y no el crecimiento económico y todo eso miren señores que más se le puede pedir a la autoridad monetaria que más se le puede pedir a la política monetaria de república dominicana que ha hecho tres elementos que para mi constituyen un hito en la historia de la política monetaria nacional en medio del vendaval inflacionario de origen externo luego de la invasión rusa a ucrania la estrategia macroeconómica liderada por el banco central ha resultado ser exitosa no solo porque en el momento más álgido de la inflación se mantuvo en un dígito para república dominicana sino que hace dos meses la inflación se encuentra dentro del rango meta es decir 4% más o menos un 1% pero además redujo su tasa de política monetaria de 8.50 que la mantuvo congelada seis meses y luego la redujo actualmente primero en 50 puntos base y después 25 más y actualmente están en 7.75% pero como si todo esto fuera poco diseño un paquete de estímulo monetario por 119 mil millones de pesos consistente en facilidades rápidas de liquidez o facilidades de liquidez rápida y el 3% de los recursos del encaje legal ¿qué pasa? que dado el incremento novedoso nuevo perdón más que novedoso recurrente de la tasa de política monetaria de la reserva federal de Estados Unidos que se proyecta que en septiembre vuelva a aumentar su tasa en 75 en 25 puntos base perdón llevándola a 5.75% el Banco Central ha hecho una pausa estratégica en su esquema de reducción de tasa de política monetaria si a esto le agregamos que el petróleo ha aumentado de precio y que eso sabemos lo que significa en términos de empuje a la inflación porque los combustibles tienen un efecto en toda la estructura productiva pues lógicamente hay que entender esta pausa del Banco Central la política monetaria ha hecho de tripas corazón ha hecho todo lo posible para mantener su objetivo fundamental que es la estabilidad de precios incluso en momentos donde la inflación estaba desbordada no solo en República Dominicana en todo el mundo luego de la invasión rusa-Ucrania entonces hay que ser justos hoy el crecimiento económico va a depender más de la capacidad que pueda tener el gobierno a través del gasto público del gasto de capital de incentivar la demanda agregada y de acelerar como he dicho en este programa en varias ocasiones de poner el acelerador hasta el fondo con el gasto público que en algunos sectores ha estado muy rezagado muy rezagado en algunos ministerios como en el Ministerio de Obras Públicas entonces de verdad quiero hacer este comentario y puse esas láminas para que se pudiera notar todo lo que se ha hecho desde el lado de la política monetaria para incentivar el crecimiento económico sin dejar de cumplir con el objetivo fundamental que establece la ley monetaria y financiera que es la estabilidad de precios ese es su objetivo y lo ha cumplido incluso en los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar la economía dominicana con la inflación así que es hora de llamar al pan pan y el vino vino asuman que hay que gastar en términos del gasto público ejecutar completamente el presupuesto reformulado y ver hasta donde ese esquema puede empujar el crecimiento económico en lo que resta del año la política monetaria no solo ha hecho mucho desde mi humilde punto de vista la política monetaria ha hecho demasiado ha utilizado todos los instrumentos que tiene para poder garantizar la estabilidad de precios y como si todo esto fuera poco diseño un paquete de estímulo monetario para incentivar las decisiones de consumo e inversión vamos a la pausa y venimos con la parte final de cae la noche de aquí voy yo para donde maria a buscar el dinero de ahí paso al banco a pagar las tarjetas de crédito a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero ay Rosita date prisa que yo estoy demasiado tarde tú te vas a complicar mija no hombre no mira esos pagos las multas también y las remesas los resuelves todos en su agente van reservas todos de un pronto y sin pagar comisión more con tantas soluciones a mano porque hay que complicarse no te compliques y utiliza los canales van reservas tu banco fuera del banco van reservas el banco de todos los dominicanos eres experto haciendo que y ya en la parte final de cae la noche quisiera hacer un comentario para lo que está pasando en el mercado de los combustibles fundamentalmente en el precio internacional del barril de petróleo en lo que parece ser su nuevo piso el crudo de Texas se ha estado cotizando en la vecindad de los 80 dólares el barril es importante tener esta cifra en cuenta porque hasta el momento el gobierno dominicano ha tenido que cubrir parte importante de estas variaciones en los precios internacionales del petróleo y sus derivados a través de subsidio al precio final de los mismos hay que resaltar que este país solamente tiene capacidad para refinar cerca del 30% del consumo doméstico de combustibles derivados del petróleo la mayoría de los combustibles que consumimos son productos terminados y lógicamente tienen un precio más alto que lo que se podrían obtener si se refinara el crudo o si se refinara todo el consumo doméstico en el país por eso siempre vamos a tener derivados del petróleo más altos que el promedio porque repito compramos productos terminados es importante que para nosotros sea el tema de la caja de precios o de la canasta platz que tiene que ver más con los productos terminados que con el precio del barril de petróleo es importante que el gobierno sobre todo las autoridades del ministerio de industria comercio y pymes comiencen a aclarar y comiencen a hacer un esquema de desmonte o de sincerización porque las sociedades y República Dominicana no es la excepción se acostumbra a estos precios fijos que en términos económicos nosotros llamamos precios mentirosos porque sabemos que ahora mismo estamos teniendo precios distintos a los precios internacionales entonces es importante tener algún relato construir algún relato sino ahora decir bueno el gobierno va a seguir cubriendo o subsidiando los combustibles hasta un periodo determinado hasta un mes más hasta junio hasta julio ahí vamos a soltar el subsidio y vamos a ir poco a poco haciendo que los precios domésticos converjan a los precios internacionales sabemos que esto podría presionar el tema de la inflación pero como la tendencia ha seguido a la baja y estos aumentos no tienen están muy distantes de los aumentos previos pues lógicamente es necesario buscar buscar cuál es la fórmula más efectiva y para eso tienen que hacer reuniones tanto con el Ministerio de Hacienda y por qué no con el Banco Central mirar hasta dónde es sostenible esta exitosa estrategia macroeconómica liderada por el Banco Central pero también acompañada por el Ministerio de Hacienda a través de los subsidios a los derivados del petróleo ver hasta qué punto es sostenible mantener esta exitosa estrategia repito que ha logrado que la inflación converja a lo que se llama lo establecido por el Banco Central o las metas de inflación del Banco Central que 4% más o menos 1 digo eso porque la semana pasada hubo una decisión mixta donde se subió un peso a el galón de gasolina y al gasoil como nosotros decimos al diésel y al mismo tiempo hubo que buscar 300 millones de pesos para subsidiar el aumento de los precios internacionales si se va a hacer esa estrategia mixta también hay que tratar de buscar un relato y explicárselo a la ciudadanía porque mucha gente me preguntó pero como es posible que aumenten los precios y ya subsidios al mismo tiempo bueno eso eso tiene que explicarlo también el Ministerio de Industria Comercio y PIME que ha hecho un gran trabajo no quiero desconocer el enorme esfuerzo que han hecho comunicando diciéndole a la población que está pasando con los combustibles cuánto se está invirtiendo en los subsidios desde el año pasado desde aquel discurso del presidente donde estableció el rango de precios entre 85 dólares y 115 la franja donde el gobierno asumiría el aumento de precios o el subsidio pero repito es importante con esta nueva realidad hacer un relato más actualizado y decir cuál va a ser la variable de decisión respecto de si se aumentan los precios o si se sigue utilizando el subsidio o si va a haber una mezcla de ambos también es posible como se hizo la semana pasada pero es importante comunicarlo previamente a los ciudadanos para que sepan a qué abstenerse y no ver estas noticias que a veces podrían generar dudas como es esta dualidad o de complementaridad entre subsidio y aumento del precio de los derivados del petróleo así es que no me queda más que darles a ustedes las gracias por la sintonía no sin antes invitarles a que nos volvamos a encontrar mañana cuando sean las 7 y empiece a caer la noche la noche